Para simplificar una fracción primero tenemos que ver si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 para lo cual su regla es que terminen en cifra par, como son pares entonces sí, sí se puede, arriba 6 entre 2 sería 3, abajo 56 entre 2 sería 28 ahora ya no se puede más entre 2 porque el de arriba ya no es par, ahora es más, el que está aquí arriba entre el único número que puedes dividir de abajo es entre este mismo número 3 solo entre él, pero como el 28 que está acá no se puede justo entre ese número por eso termina ahí, la respuesta sería 3 veintiochoavos